¿Cuál fue el 100% para enfrentar los canadienses? Yo creo que hemos tratado de asumir todos los detalles que hemos corregido, que hemos tratado de mejorar y obviamente al 100% nunca se va a llegar porque ya el momento, a la hora de la realidad en la cancha se dan situaciones que a veces es diferente, entonces también ese aspecto se ha trabajado, puede pasar cualquier situación, la jugadora también tiene que tener el momento justo y solucionar el momento justo si hay una situación que no se haya. No se ha previsto, pero yo creo que se ha tratado de trabajar todo y esperamos que todo salga bien. ¿Qué cuidar de las canadienses? Bueno, son muy técnicamente fuertes, muy rápidas, yo creo que lo principal de ellas es la velocidad, la potencia y creo que es un aspecto donde en el uno contra uno tenemos que ser muy importantes, saber marcar, saber referenciarlas en el momento justo, no regalarnos, no dar superioridad numérica a la hora de marcar, que por lo menos saber cerrar los espacios para que ya no tengan opción y tengan que transitar mucho el balón y no ser mucho uno contra uno porque creo que es el fuerte de ellos. Bueno, nos encontramos muy motivadas, el día de ayer llegamos acá a Trinidad Tobago y hoy entrenamos pensando ya en mañana en Canadá, ¿verdad? Sabemos que es una potencia y que tenemos que entrar muy fuerte porque para nosotros es un reto ganarle a Canadá. A ese punto, Iba, empiezan con un rival bastante difícil como es la selección de Canadá, ¿qué conocen de las canadienses? Bueno, no conocemos mucho pero sabiendo que es una potencia, son muy buenas tocando el balón, rápidas, entonces hemos venido trabajando todos estos fogueos que tuvimos en Estados Unidos y en el entrenamiento de hoy para lo que viene mañana. ¿Cómo va a salir el equipo el día de mañana? ¿A proponer un poco o a esperar un poco el rival? Vamos a ir a proponer y a meter, a meter esos goles para poder ganar el partido. Bueno, yo siento que estamos bastante preparadas y tenemos buen equipo para lograr el objetivo que es clasificar al mundial, ¿verdad? Y con la unión del equipo esperamos lograrlo. ¿Qué cuidar de las canadienses? No es un rival muy nuevo, ya las han enfrentado en otras ocasiones, pero sí es un rival bastante fuerte. Es un rival bastante fuerte por naturaleza, pero tienen mucha altura, tienen mucha fuerza, mucha velocidad en el ataque también y mueven el balón, pero nosotros sabemos lo que tenemos también y esperamos darles pelea. ¿Podríamos considerar que es el rival más complicado de esta fase de grupos? Sí, la verdad siento que sí, es uno de los más complicados del grupo de nosotros, pero nosotros también esperamos que se lo compliquemos un poco a ellas también.